Este Milano Real del Valle de Lozoya en Madrid ya forma parte del programa Migra. Desarrollado en 2011 por la organización Seover Life y la Fundación Iberdrola, permite conocer mejor y preservar especies de aves amenazadas como el Milano, una de las rapaces más bellas y características de la fauna española, de cuyos movimientos migratorios, sin embargo, no tenemos mucha información. Es una especie que como invernante viene de distintos países de Europa. Conocemos más o menos sus desplazamientos a este nivel, pero sobre todo lo que estamos intentando conocer es también los desplazamientos de los individuos sedentarios, es decir, los que crían en España, saber cuáles son sus movimientos invernales dentro de la península. Tras anillar, tomar medidas y hacerle un pequeño análisis de sangre, los técnicos colocan al ave un emisor GPS. Este será el encargado de aportar información muy útil. Es un aparato de unos 22 gramos que se entrona al 2% de su peso, que es un peso que lo puede llevar sin ningún problema, y este aparato nos va a dar a lo largo de dos o tres años unos ocho puntos diarios y con ello podremos saber cada día durante todo el año dónde está, dónde come, si sin invierno se va a otra zona o no, y así poder saber bien dónde están para conservarlos mejor. La Fundación Iberdrola colabora en el proyecto con diversas aportaciones. La tecnología con el sistema GPS de geolocalización va a aportar rigor, va a tener datos reales de su posición y va a aportar transparencia. Esta información va a estar disponible prácticamente en tiempo real en una web a disposición de todo el público en general. Los resultados del programa se pueden seguir a través de la web migraciondeaves.org, tecnología para todos al servicio del medio ambiente, la mejor manera de celebrar el Día Mundial de las Aves Migratorias.